En el noticiero de hoy que hacemos a diario de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Youtube o en misteriosysecretos.net o en www.misteriosysecretos.com os voy a hablar sobre la ley de atracción. Si no lo sabéis la ley de atracción se basa en lo que es los principios de aquello que piensas, aquello que deseas y aquello que proyectas el universo te lo ofrece y te lo da. La ley de atracción se hizo famosa por el libro El Secreto. Es un buen libro y hay un documental sobre ello, pero para mí es muy enfocado en plan americano y en plan de que tú puedes conseguir todos los deseos. O sea, todos tus deseos van a ser cumplidos. La verdad es que tampoco es cómo funciona la ley de atracción. La ley de atracción consiste, y ese es el secreto, que debemos enfocar toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras intenciones y nuestras acciones, muy importante, nuestras acciones, en conseguir aquellos objetivos que deseamos. Os pongo un ejemplo. Si nosotros pensamos, escribimos o estamos todo el día meditando sobre qué queremos encontrar, por ejemplo, una pareja ideal. Si estamos en casa, nos quedamos en casa, como siempre digo, si no esperamos que alguien nos suba la comida a casa, difícilmente va a venir alguien y se va a enamorar de nosotros. O sea, no podemos desear algo, sino hacemos una acción en nuestro día a día que haga que eso funcione. Mucha gente dirá, es que, claro, si tú te pones, por ejemplo, que tú quieres, por ley de atracción, conseguir un buen trabajo. Y lo que haces es buscar trabajo, que tal, claro que lo vas a conseguir. Entonces, es el tema es, ¿se ha conseguido por la ley de atracción o se ha conseguido porque yo he hecho un trabajo para conseguir ese trabajo? La idea es que no importa cuál sea el origen para conseguir un objetivo, el tema es conseguir ese objetivo. La clave de la ley de atracción no es sólo pensar y proyectar un deseo, sino ponerse en la práctica no sólo de desear, sino de buscar la manera de conseguirlo por otros medios. Como os he puesto, por ejemplo, en el tema de lo que es conseguir un puesto de trabajo, un puesto laboral. Lo que tenemos que hacer es formarnos, es buscar la manera para conseguir más entrevistas. Y si vamos con una actitud positiva a las entrevistas, si vamos con el pensamiento de que lo vamos a conseguir, lo que emanamos, esa fuerza que emanamos, se suma a nuestra capacidad que ofrecemos a la persona que nos está haciendo la entrevista. Mejora todo lo que es la imagen que damos, porque damos una imagen de seguridad, una imagen de tener las cosas claras, y eso va a hacer que se multipliquen las posibilidades de conseguir nuestros objetivos. Y esto pasa en todo, en el dinero. Si nosotros, por ejemplo, proyectamos el tema de que queremos ganar mucho dinero o ser millonarios, y lo que hacemos es que tenemos un trabajo que no nos proporciona mucho dinero, y aparte gastamos y consumimos muchísimo, es imposible conseguir más dinero de entrada. Por tanto, tenemos que proyectar con la ley de atracción, o sea, tener siempre en mente aquello que deseamos, aquello que queremos, y a la vez buscar los mecanismos o la manera de conseguir gastar menos dinero y proyectar nuevas formas para ganar dinero. Ya sea negocios online, ya sea conseguir un mejor puesto de trabajo, ya sea mover ficha para conseguir más entrada de dinero. Muy bien, pues ahora vamos un poco a mis consejos para que hacer que la ley de atracción, aclarado este punto, funcione. Lo que a mí me funciona es, primero, hacer una lista de objetivos. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que queremos? Pero ¿qué es lo que deseamos y qué es lo que queremos? De verdad. Yo puedo decir, no, es que yo quiero un coche. Es que yo quiero una casa grande. El tema es, ¿para qué? ¿Para qué quiero una casa grande? Si a lo mejor en mi familia somos dos, ¿para qué quiero una casa con cinco o seis habitaciones? ¿Qué me va a costar? Mantenerla, me va a costar más esfuerzo en limpieza, me va a costar dinero en seguridad, me va a costar más gasto de luz, más gasto de agua, si tengo jardín, si tengo piscina, son más gastos. Debemos de marcar los objetivos siendo coherentes, que es verdaderamente lo que nos hace falta y lo que deseamos. Si a mí yo deseo una casa, pues una casa que se adapte a mi manera de ser, pero no necesito grandes espacios, cuando a lo mejor simplemente voy a necesitar una bonita habitación, un bonito comedor y poco más, y un bonito baño. Bueno, ¿para qué me hace falta, si por ejemplo somos dos, para qué me hace falta tener cinco baños? Es absurdo. O sea, una de las cosas es marcar los objetivos. Si quiero un buen coche, muchas veces es, ¿para qué quiero el coche? Si es para desplazamientos cortos, no me hace falta un gran coche. Si lo utilizo a diario, pues sí que a lo mejor hace falta un coche con más motor, un coche con más prestaciones, un coche más cómodo. El tema es ser coherentes y hacer esa lista de propósitos y de cosas que deseamos, pero siendo coherentes. Una vez tengamos los objetivos, no hace falta llenar una lista muy larga, porque en verdad, hacer una lista larga lo que ocasiona es que nuestra mente no enfoca, porque tiene tantas cosas que pedir que no conseguimos nada. A veces es mejor un solo objetivo. Es como cuando uno desea dejar de fumar, pero a la vez quiere ir al gimnasio, y a la vez quiere llevar una buena alimentación, y a la vez quiere cambiar de amistades. No, tantas cosas para la mente eso no funciona. Es mejor un solo objetivo, mantenerlo claro, y trabajar para conseguirlo. Un solo objetivo. En nuestra lista de intenciones podemos poner hasta tres objetivos. A mí me ha funcionado incluso con tres objetivos. Pero dejando bien claro que una cosa son nuestros deseos, y otra cosa es lo que verdaderamente deseamos. Una vez tenemos esto, de que tenemos esos tres objetivos, dos objetivos, un objetivo de corazón, lo que tenemos que hacer es que durante el día pensemos que eso ya lo tenemos en el presente. Lo importante es visualizarlo, pensarlo, y tenerlo siempre en el presente como si ya lo tuviéramos. Es decir, si yo pienso, os pongo un ejemplo, si yo quiero conseguir un puesto de trabajo, yo puedo pensar o proyectar, voy a conseguir trabajar en tal cosa. Ese yo voy a conseguir lo estamos posponiendo siempre al futuro. Y si el universo, ¿qué detecta el universo? Que lo que posponemos es siempre que lo vamos a conseguir pero que no lo tenemos. En cambio, si proyectamos el tema de, tengo un puesto de trabajo como Dios manda, un puesto de trabajo que me gusta, esto hace que el universo, la energía del universo, lo canaliza para que eso lo tengamos. Es decir, cualquier cosa que deseemos lo tenemos que visualizar como si ya lo tuviéramos. Y luego, ya por terminar, porque tampoco hace falta en la ley de atracción trabajar muchos campos. Es desearlo de corazón, es vivirlo o sentirlo en el momento presente. Luego es, para mí, básico, hacerse amigo del tiempo. Importante en todo trabajo de magia, de ley de atracción, incluso en nuestro día a día. Lo que yo no puedo hacer es proyectar algo y esperar que al día siguiente lo tenga. O esperar que en una semana lo tenga. Nadie, incluso los niños pequeños, no empiezan a caminar de la noche al día. Hay todo un proceso. Cuando yo digo hacerse amigo del tiempo, es que tenemos que dejar fluir, olvidarnos, en parte, de esa meta inmediata. Lo que necesitamos es proyectar, proyectar y al hacernos amigo del tiempo es que cuando el universo vibre en la misma sintonía que nosotros, posiblemente el universo nos lo otorgue. Si estamos pensando de, han pasado unos días y aún no tengo nada. Han pasado unas semanas y no avanza nada. O este proyecto no acaba de funcionar. Pues, entonces, ¿todo eso qué hace? Angustia, perdemos foco y no funciona. ¿No lo entendéis? Es como decir, por ejemplo, yo que sé, que estáis haciendo un dibujo y cada dos por tres miráis a ver cómo está, si lo habéis hecho, si lo habéis terminado, si toda esa obsesión lo que hacéis bloquea. Lo que tenemos que hacer es hacernos amigos del tiempo y dejar fluir. Debemos intentar dejar que las cosas funcionen por sí solas. Y otra de las cosas importante, como otro punto importante, es que tenemos que hacer lo posible, como os he dicho al principio, de hacer que toda esa energía fluya. Y la manera de hacer que toda esa energía fluya es haciendo cosas en nuestro día a día para conseguir eso. Si alguien quiere tener un cuerpo mejor, un cuerpo bonito, no solo hace falta pensarlo. Hace falta cambiar la alimentación, cambiar los hábitos de vida, hacer deporte y sí, proyectar ese pensamiento o esa visualización de cómo queremos que sea nuestro cuerpo. Pero a la vez tenemos que trabajarlo. Pongamos que la ley de atracción lo que hace es multiplicar nuestras intenciones o nuestro esfuerzo. Esa es la ley de atracción. No es apuntarlo y lo pienso y ya el universo me lo va a dar. No. Consiste en trabajarlo día a día y ya veréis como si lo trabajáis día a día, si lo meditáis, si enfocáis, vais a conseguir muchos de los objetivos de vuestra vida. Y bueno, simplemente eso. Nos vemos en próximos vídeos y ya lo sabéis, en misteriossp2.net, vuestra comunidad del misterio online. Nos vemos en próximos vídeos, que nos ha hablado Pedro Ponga. ¡Gracias! ¡Gracias!